Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Las contendientes están un paso más cerca de la corona, ya que te presento a todas las candidatas que han salido de sus países Camino a El Salvador, una oportunidad de conocer su esencia, su elegancia y qué tanto apoyo tienen. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas y comencemos. Camino a El Salvador 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.